Música Y estamos lo que es en la Plaza San Martín en esta hermosa venta de lo que es la Sandía Misionera del Valle de Cuñapirú y estamos con Carneiro que nos va a explicar sobre cómo fue el día de hoy sobre cómo fue la venta y si va a ver una próxima vez porque lo que vi que se acostaron en el momento Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien La verdad que no esperábamos o sí, quizás estábamos preparados pero no esperábamos que sea tan poco tiempo que se arrancen con todas las ventas inclusive con las reservas Más de 600 frutas, 610 frutas se han comercializado hoy en esta feria con los productores del Valle de Cuñapirú que se han acercado a las 6 de la mañana Así que bueno, estamos muy contentos muy conformes Hay algunas reservas que por ahí están llegando ahora y como los productores necesitaban rematar ya sus productos se han caído pero los que se han acercado los estamos tomando los pedidos porque el día martes vamos a traer los productores van a acercar las sandías para cumplir con todos los que hayan reservado porque era simplemente una reserva Pero estamos muy contentos ya el público de Posadas a las 6 de la mañana estuvo esperando hasta el inicio cuando se lanzó a las 8 de la mañana ya teníamos gran parte del público esperando Así que bueno, nos demuestra que es una actividad que es la primera vez que hacemos con un producto exclusivo que es solo de sandías Así que bueno, nos demuestran que nos tendremos que sentar al lunes a reprogramar y a repensar en nuestra política de gobierno si es una actividad que vino para quedarse y bueno, ver la posibilidad de replicarla y sobre todo con otros productos ¿A qué precio tenían las sandías aproximadamente? Los productores ofrecieron online un combo por 2 por 500 pesos que eran las primicias de menor porte o de 300 pesos la unidad y aquí ya trajeron de otro porte entre 500 y 700 pesos pero las de 700 pesos lo que nos pasaba es que los consumidores que se conocían por primera vez aquí en el predio compartían la compra entonces llevaron mitades de cada sandía Así que bueno, así es que a las 9 y media de la mañana estuvo completamente arrasado todo Y tiene pensado hacer en otro momento porque vi que yo también llegué a ese horario más o menos 8 y media ya casi había 2 o 3 puestos que no tenían Sí, estábamos hablando los productores que eran muy motivados nos han pedido que analicemos por eso como esto es el inicio de una mesa interinstitucional estamos analizando ver como esto ya está preparado ver si lo replicamos y bueno, pensar a ver si en diciembre existe alguna posibilidad pero eso lo vamos a comentar hay que trabajar con el productor porque esto llevó todo un trabajo de preparación para ellos también primero para garantizar la fruta y después para poder bueno venir a comercializar pero está claro que ha sido un éxito para ellos y sobre todo para esta feria que tiene como objetivo promocionar lo nuestro como decimos nosotros destacar que emisiones produce y que nos gusta lo nuestro entonces hoy con los productores de Ruides Montoya del Valle del Cuñapirú creo que logramos y aparte acercamos dos gaseos con degustaciones una de ellas era con frutos frescos de la sandía y licuados y la otra era con mermeladas de sandía sandías glaseadas sandías en almíbar y la verdad que ha sido un éxito así que nada me parece que que arranca una nueva actividad que vuelva a insistir está claro que viene para quedarse y bueno, en este contexto por eso hemos dispuesto así la plaza todo sobre calle Rioja haciendo referencia como al sendero del Cuñapirú y cuidando el distanciamiento entre puesto y puesto por eso también hicimos una barrera para que el consumidor nos acerque y así todo salió espectacular ¿Cuántos puesteros son aproximadamente en el Valle del Cuñapirú? En el Valle del Cuñapirú por las reuniones que hemos tenido previamente hay alrededor de 40 productores que están a la vera de la ruta por eso también hoy se les proveyó indumentaria gorras, barbijos, camisetas que ellos puedan tener para estar presentables en su puesto y puedan seguir dando valor a la fruta que producen ¿Y alguna otra cosecha o solo lo que es el tema de sandía? Nosotros por el momento es sandía pero aquí ya han venido otras personas preguntando por el melón y bueno, pero son todos procesos que insisto el lunes haremos el análisis y si va bien creo que estamos en condiciones de pensar en dar valor a las frutas específicas y bueno, proponer este tipo de eventos a la comunidad no solo a Posadas sino también a otros destinos de la provincia pero iremos de menor a mayor Muchas gracias No, gracias a ustedes Chau! 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 ¡Gracias!